En la revista se veía muy diferente a cómo se ve aquí. Pinar, todo en las revistas se ve diferente. No pretendas verte así. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? No lo sé. Algo más único. Te quedarás sin vestido si cambias tu opinión todo el tiempo. A mí parecer está precioso. Querida, dame los alfileres. Sí, aquí tienes. Ahora observa. ¿Aún no le gusta nada? Era igual cuando era pequeña. Nunca estaba conforme. Creaba un modelo en su mente e intentaba encontrarlo. Hacía sufrir a los astres. Pinar, ¿qué tal este? Ah, mira. Mira esto, Pinar. Si ponemos esto aquí a este lado y cambio esto hacia el otro, mejora bastante, ¿qué dices? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pinar, yo me voy, ¿de acuerdo? Y me encargo de las invitaciones. Bueno, entiendo, sí. Querida, por favor, no vayas a olvidar la lista que te di en la mañana. Está bien, yo me encargo. ¿Cuántas veces te lo debo decir, mamá? No quiero a nadie que no conozca mi boda. Ay, qué exigente eres. Adiós, suerte. Gracias, querida. Adiós, bajar.